Contra la Real no era nada fácil porque, recordemos que ese cuarto clasificado juega un buen fútbol, yo no soy simpatizante de la Real ni mucho menos, pero no me cuesta reconocer que jugaban muy bien al fútbol, van cuartos, van mejor que nosotros, están en la ola como se dice, y bueno, a mí me gustó mucho la actitud del atleti en el derby. Me pareció una pasada el trabajo de los hermanos Williams con la salida de balón, fue increíble, o sea, las presiones que hacían ayudando a los medios centros, porque cada vez, Ramiro, de hecho nosotros en sublepitábamos un montón, porque parecía que estaba perdiendo tiempo, pero desde el minuto uno. Y entonces, yo lo que vi es que los hermanos Williams hacían las presiones que cada vez que llegaba el balón a Miquel Merino, o le llegaba a Bryce Méndez, que no se le vio en todo el partido, el atleti recuperaba y entonces lo que hacía era jugar vertical y venga. Joder, es que estamos en la historia de siempre, ¿no? O sea, somos un club de cantera, ¿no? Yo eso te lo compro si cuando tienes necesidad tiras de abajo. Eso te lo compro. Ahora, no te compro que tengamos 25 fichas en la primera plantilla, tropecientos cedidos, no sé qué tal, y tengamos 14 en dinámica del primer equipo. Eso, para mí, desconociendo otros datos, que entiendo que lo sabrá, para mí es mala gestión de la plantilla. Y para mí es importante. El Bilbao Atleti yo creo que en ciertas categorías tú no puedes estar con una de media de 19-20 años. Entonces, yo no sé qué... ¿Por qué no se puede tener el Bilbao Atleti? Que hay mucho jugador que está curtido en esa categoría, que están en el Burgos, en el Amore, en el otro y tal. No te digo 20 jugadores, una media de 28, pero haz una base de 5, 4, 5 jugadores importantes, tenles, porque es que encima, claro, otro problema, igual no gusta hablar de dinero, pero otro problema es la cantidad de dinero que ganan los jugadores del Bilbao Atleti. Yo creo que tiene unos contratos ya potentes. O sea, que también son jóvenes, están en Lezama y tal y cual, pero tú si estás ganando una cantidad de dinero, a ti se te tiene que exigir también, porque entra dentro del rollo del fútbol.